Seguro me buscan los ritmos Escuchando a los doleños Aunque los tiros desorden No me quito mi sombrero Aunque protección me sobra Confió más en mi cerebro Siempre cabido no estorba Y mi super mucho menos Y mi super mucho menos También soy un hombre alegre Igual que los de enterar Que la musiquita suene O no la quiere escuchar Pa' que las penas se aleje Al sol de Juan Villarreal Al sol de Juan Villarreal Los ojitos soñadores Mi voz en la silbería Me hace recordar amores Que yo he tenido en mi vida Pues ya corté muchas flores Y dejaron las semillas Y dejaron las semillas Por una mujer bonita O tómame otro cuartito Que sabe la guarecita Que me cante el gozo y bicho Después de la galvinita Con los broncos de Palino Con los broncos de Palino Para arreglar los problemas Yo siempre mudo leaño Cuando me gustan las guerras Aparte de que no hay sayon Mi mano quien la merezca Mucho gusto soy el mayo Mucho gusto soy el mayo Andan agrandando los buitres De seguro hubieron sangre Vienen a atrapar al corpón Y no hay a cómo llegarle Ese sol ya está muy alto Les va a sudar pa' llegarle Ruta de la julia 15 Derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana O aterriza el ciudad de Juárez Es territorio privado Rioquinanga está no grande Que me toquen el deshuello Para empezar el bandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no ha llegado Por la dios le rindo cuenta Por lo demás no hay cuidado Acuérdame mi altura Que el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo Y arribita las estrellas El alma se siente libre Por algo las aves vuelan Sus turbinas le abren brecha Por los caminos del aire Las empresas imposibles No lo han logrado grande Y un talismo al infalible La bendición de una madre Que me toquen el deshuello Para empezar el bandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no ha llegado Por la dios le rindo cuenta Por lo demás no hay cuidado No sé por qué no ha llegado 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 Gracias por ver el video